Vamos de regreso a casa, a Martorell, después de nuestra mudanza a Odivella, a Lisboa. Vamos a cruzar el puente Vasco de Gama y gracias a Habitat Catalunya por dejarnos la furgoneta de cortesía y esperemos que tengamos un buen viaje de vueltas. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje por Portugal? ¡Estupendo! La vuelta muy bien, muy bien. Y la ida también. Bueno, venga, hasta pronto y gracias. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!